Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los nuevos FIO EH3NC. Como sabréis, todos estos años, FIO os ha caracterizado sobre todo por la fabricación de auriculares in-ear y también de reproductores Hi-Res, y en esta ocasión nos presentan su primer auricular orejero con Bluetooth y cancelación activa de ruido, y como siempre, como es marca de la casa, nos incluyen todo tipo de códex Bluetooth de alta resolución, como puede ser incluso LED DAC, que APTX HD, para darnos la mejor experiencia, siempre con una muy buena comodidad y que podemos llegar aquí con el parque. Aquí, como veis, tendríamos el LH3 más de cerca, en la copa izquierda lo que tendremos será su conexión USB tipo C para carga, y en la copa derecha tendremos el resto de botonera. Como veis, tendremos el botón de encendido y apagado, el botón para encender y apagar la cancelación de ruido, tendremos también el jack de 3,5 para usarlo si queremos con su cable. Y luego, en esta parte, tendremos también la botonera, que contará con play pausas, subir y bajar volumen, o incluso sacar el asistente de voz, también el paso de canciones. Y luego, aquí veréis las copas, está bastante bien, tienen un símil que es como de fibra de carbono, todo recubierto por una especie de cúpula de plástico, está bastante bien hecha, bastante bien resueltas. Y luego, en la otra parte, tendremos ya lo que son las propias almohadillas del auricular, como veis aquí, tendremos el indicador de canal derecho y canal izquierdo, y lo que es la almohadilla, como ya estáis viendo, es una almohadilla bastante gruesa, muy bien acolchada, os va a caber toda la oreja dentro, y la verdad es que a mí me han sido muy cómodas todos estos días, lo he estado usando mucho, y la verdad es que para ser una especie de polipiel, transpira bastante bien, no da mucho calor, y la verdad es que están muy mullidas, aunque roce incluso la oreja con la propia almohadilla, dan bastante de sí y son muy blanditas, así que la experiencia en general ha sido muy gratificante y muy cómoda. En cuanto a la diadema, como ya estáis viendo, viene también muy bien acolchada, está fabricada en el mismo material que las almohadillas, y en general no vais a notar ningún tipo de presión, ya que el propio ajuste de la diadema no presiona prácticamente nada la cabeza, es muy cómodo, y como veis también vamos a poder plegarlos, tanto de forma plana, como plegarlos de esta forma, así que lo vamos a poder almacenar de cualquiera de otras formas, y transportar perfectamente en una mochila o en una maleta. Aquí ya estáis viendo los accesorios que vienen incluidos con los CH3NC, en primer lugar tenemos su manual de uso, también tendremos su cable para usarlo de forma cableada con nuestro móvil o reproductor, como veis viene de acodado en L para este propósito, y también tendremos el cable de carga USB, y también su funda, como veis una funda rígida, se cierra con cremallera, y la verdad es que protege bien los fios, le puede hacer incluso bastante presión, que la funda aguanta bastante bien, y los fios irían, como veis, plegados de esta forma, se recoge la diadema, irían así plegados, también tenemos espacio para los cables, este en concreto viene con una especie de velcro que se fija también en la funda, que viene muy bien, y básicamente cerrando, tendríamos los fios ya protegidos y listos para poder ser transportados. Ahora voy a proceder a ponernos en la cabeza para que veáis como quedan, como veis se ajusta muy bien, la verdad es que las almohadillas, al ser bastante mullidas, son muy cómodas, la diadema también viene muy bien acolchada, y en general la presión que hace la propia diadema sobre la cabeza es muy ligera, también contrasta con el propio auricular, que es un auricular muy ligero, así que en general vais a poder llevarlo muchas horas con total comodidad y prácticamente no se presentará el teclado que me ha dispuesto. Lo que es muy rompedor en este modelo y que me ha sorprendido mucho es que por el precio que tiene tan reducido nos incluye todo tipo de códex bluetooth, nos incluye el aptX, aptX HD, aptX Low Latency o incluso LDAC, con lo cual vamos a poder disfrutar de nuestra música desde el móvil prácticamente como si tuviésemos una calidad de cable, vamos a poder liberarnos de cualquier atadura y disfrutarlo a la máxima resolución, de forma cómoda y en cualquier lugar. En cuanto a la cancelación de ruido de estos EH3 NC, está bastante bien, es una cancelación digamos media, cancela bastante bien el ruido de las voces y tráfico y desde FIO nos aseguran que como dato nos da hasta unos 30 decibelios de atenuación de ruido ambiente, comentaros que la gama de precios en la que se mueve compite muy bien con todos sus rivales, pero no llega a las cotas que normalmente tenemos con auriculares bluetooth con cancelación de gamas muy altas. En cuanto a la duración de la batería, es una duración bastante buena, tenemos 30 horas de uso continuo, es decir más de un día, podemos estar escuchando nuestra música continuamente e incluso con la cancelación activada nos va a dar 20 horas de uso continuo, yo la verdad es que lo estaba probando en casa durante sesiones muy largas, he estado incluso unas 6 horas continuas y ahora le queda la batería para rato, así que la experiencia es muy buena y vais a poder sacarle mucho partido en sesiones muy largas de escucha. También siguiendo un poco con las características bluetooth de estos EH3 NC, comentaros que vienen con bluetooth 5.0, realmente esto nos repercute mucho en el sonido, pero sí que vamos a poder gozar de un perfil de bluetooth que consume menos batería, lo cual nos va a dar una extensión más larga en nuestras escuchas y también comentaros que cuenta con NFC, es decir, vamos a poder emparejar nuestro móvil con estos auriculares fácilmente, simplemente contactando la copa con nuestro móvil, se emparejan instantáneamente y ya los tenemos vinculados para escuchar toda nuestra música. En cuanto al interior de estos EH3 NC, vamos a tener un driver de 45mm chapado en titanio y que la verdad nos va a dar una respuesta muy cálida, muy agradable, con un grave muy marcado y unos medios muy cálidos y adelantados, en la cual viene muy bien para música cañera o incluso íntima, donde resalta muy bien las voces y nos da una experiencia muy satisfactoria. En cuanto al grave de estos EH3 NC, para mí es una de las frecuencias que más brillan dentro de este auricular, la verdad es que lo he estado escuchando todos estos días con música bastante cañera, electrónica, rock, pop y la verdad es que además de hacer unas voces muy cálidas, muy presentes, si están acompañadas también de electrónica o incluso un bombo de batería bastante presente, nos da una sensación muy impactante y que nos mete muy de lleno y muy profundamente en la música. En cuanto a los medios, vamos a tener unos medios muy adelantados, muy cálidos, la verdad es que tanto con voces masculinas como femeninas lo hace muy bien, son unos medios muy fluidos que la verdad es que no tienen sibilancias en ningún momento y nos dan una música muy placentera en todo momento. En cuanto a los agudos de estos EH3 NC, comentaros que son los agudos bien definidos, están bastante presentes pero siempre muy relajados, muy fluidos y en general para música animada, moderna, incluso si los queréis escuchar de camino al trabajo, os dan un buen resultado en agudos, con buena definición, pero no lo recomendamos para no escuchar más críticas como pueden ser con música clásica o música instrumental. Para finalizar, todos estos días que he estado probando los EH3 NC, me ha parecido un auricular muy polivalente, muy cómodo, que la verdad es que cuenta con todas las tecnologías punteras en lo que a Bluetooth se refiere, así que vais a poder disfrutar de vuestra música cañera en cualquier lugar, de forma cómoda y fácil y lo recomendaría a todos aquellos que viajáis mucho, busquéis un buen auricular con Bluetooth y cancelación y queréis disfrutar de vuestra música en todo lugar y de forma muy fácil. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encantaría atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.